Hola amigos que tal, como siempre un gran abrazo a todos ustedes, recuerden no olviden de cuidarse para superar esta pandemia, hoy estoy con una lámina que tenemos para aquellos ya personas avanzadas que quieren hacer buceo técnico y hacer una breve explicación de lo que es y cómo se puede ir escalando y las cosas que hay que usar, recuerden que el buceo tech es aquel buceo que se hace más allá de los 40 metros, el buceo recreativo es hasta los 40 metros, así que aquí les dejo una lámina que utilizamos como siempre les digo hace muchos años atrás y le explicamos a aquellos que estaban interesados en hacer buceo técnico, cómo se empezaba y cómo podían ir escalando y las cosas a utilizar, no olviden de hacer la pausa para poder ver la lámina, la amplían para que se vea perfecta, también se puede hacer una captura de pantalla si la quieren guardar y ahí tienen toda la información, breve información bien sintética para que ustedes lo puedan recordar, les mando un abrazo a todos ustedes, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias. 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 Gracias.